El diputado Juan Enrique Rivera Reyes en entrevista nos comenta de la importancia y beneficios que representa para Chiquinahuapan contar con esta ciudad judicial, así también como es que se gestionó dicha obra que hoy se inaugura. ¿Qué es lo que se llama Chiquinahuapan? Recibidos por el presidente municipal, sin lugar a duda una obra de gran beneficio para los chiquinahuapenses, que mucha falta hace las instalaciones con las que se cuenta actualmente o hasta el día de ayer el juzgado mixto municipal, porque realmente no eran las adecuadas, no eran las idóneas, y con estas nuevas instalaciones modernas, grandes, yo estoy seguro que bueno, se le podrá dar una mejor atención a todos los ciudadanos que así lo requieran. Reconocer el trabajo del presidente municipal de Lorenzo Rivera, porque hay que hacer un... Y lo hizo el presidente magistrado Héctor Sánchez Sánchez, hizo un reconteo, un recuerdo de cómo has venido, primero estuvo en una... El juez mixto primero se encontraba en una casa particular, que fue en Comodato del municipio, después estuvieron dentro de las instalaciones del municipio. Es cierto, cuando yo estuve, cuando tuve la oportunidad de ser presidente municipal, todavía se encontraba dentro el juzgado mixto, dentro de las instalaciones del palacio municipal. Nosotros les dejamos en Comodato, que lo mencionó el presidente, les dejamos en Comodato lo que en ese tiempo eran las instalaciones de protección civil y de bomberos, las dejamos ahí, les construimos un segundo piso, y se encontraban y se encuentran hasta el día de hoy en estas instalaciones, y bueno, este terreno que ya había sido donado con anterioridad, en este terreno que incluso, y tenemos que reconocerlo porque es parte de la historia de cómo llegamos hasta esto, no es de un día para otro, pues fue un grupo de abogados, fue un grupo de abogados de acá de Chequnahuapan, que estuvieron muy pendientes, estuvieron insistiendo, estuvieron gestionando, y ellos son los que logran la donación de este terreno desde hace ya algún tiempo, este terreno tiene, si no mal recuerdo, debe tener alrededor de 10 años, 8 años que logran la gestión para que lo pudiera ser donado, después cuando nosotros ingresamos a la administración se regularizan todos los periodos, y bueno, el día de hoy vamos a concluir esta obra, esta obra que lamentablemente, y tenemos que decirlo, lamentablemente no se pudo inaugurar en la administración pasada, que no se pudo inaugurar, pues por algunas inconsistencias que se encuentran dentro de la propia obra, y por eso fue que no se inauguró en tiempo informe, porque el recurso, tenemos que recordarlo, fue una aportación del Tribunal Superior y otra parte del municipio, y en la administración pasada se tuvo que haber integrado esto al 100%, cosa que no fue así, cuando llega la actual administración encabezada por Lorenzo Rivera, a quien le reconocemos ampliamente su labor, pues decide invertirle lo que faltaba a todos los faltantes para que la obra al día de hoy esté concluida, entonces, pues sin lugar a duda esto demuestra el compromiso del gobernador del Estado, Luis Miguel Barbosa, demuestra el compromiso del Tribunal y de su presidente Héctor Sánchez Sánchez, y también del presidente municipal, Lorenzo Rivera Nava, reconocemos el trabajo de todos ellos, y bueno, gracias al trabajo conjunto de los diferentes poderes y de los diferentes niveles de gobierno, pues el día de hoy tenemos unas instalaciones dignas y adecuadas para todos los ciudadanos que así lo requieran. Desde luego que sí, tendremos que estar muy puntuales con el presupuesto, recordar que dentro del Congreso local lo que nos competan los diputados es el presupuesto, en este año, bueno, pues también tuvimos un incremento para el Tribunal Superior, se tendrá que hacer alguna ampliación, y esperaremos que el próximo año estaremos muy pendientes de poder etiquetar recursos específicamente para estas casas de justicia, porque al final, al tener un espacio más grande, pues también requiere mayor presupuesto, pues se va a requerir mayor personal en todos los sentidos, y para eso requieren, repito, más recursos. Entonces, pues desde el Congreso estaremos muy pendientes para que veamos que se asigne más presupuesto a esta y a todas las casas de justicia que se están inaugurando, pero bueno, como representante del mi distrito de Zacatlán, como expresidente de China Huapan, como originario de aquí, de este distrito, de este distrito judicial, pues bueno, estaremos más al pendiente de que así sea.